¡Hola tesoritos! ¿Cómo están? Me encuentro con mi hermana Zulby Giselle Quevedo Pardo. Ella fue compañerita mía de formación, así que me ha tenido que aguantar ¿cuántos años? ¡Siete años! ¡Siete años! Sí, bastante, bastante tiempito. Y bueno, nos encontramos en la vereda de Santa Ana. Sí, aquí en esta vereda grabándoles. Y felices y contentas, de verdad que sí. El tema de hoy es acerca de lo que pensábamos antes de ingresar a la vida religiosa. Lo que pensábamos acerca de cómo eran las religiosas, cómo vivían y todo eso. Entonces, bueno, comencemos con la hermana Zulby. ¿Qué pensabas, hermana Zulby, antes de las religiosas y de la vida religiosa? ¿Cómo pensabas qué era? Bueno, yo pensaba que las hermanas antes eran hermanas que eran bravas, aburridas, que ellas tampoco compartían consigo mismas entre la comunidad, que ellas solamente tenían como un mechoncito de cabello, nada más el resto eran peladas. Peladas, nada de cabello, lapadas. También me imaginaba que ellas vivían solo una vida de oración y contemplación, que no tenían ninguna otra labor, que no hacían nada más. Esa era mi concepción de lo que yo pensaba de una religiosa. ¿Y hermana María? Bueno, yo también coincidimos en muchas cosas. Yo también pensé que pasaban todo el día simplemente orando y pensé que, pues, en la vida religiosa, que muchas, pues, antes de siquiera pensar ser religiosa, ¿no? Que muchas ingresaban porque, pues, no podían hacer más nada, porque, sí, pobrecitas. Y, bueno, también otra cosa es que uno, y yo creo que a todos nos pasa, que uno tiene a la religiosa como una santa. O sea, ya por el hecho de tener hábito y velo, ya es santa, ya regla general. Y no, o sea, esto no nos quita tener inclinación al pecado. Y por eso tantos escándalos también en la iglesia. Entonces, nosotros somos humanas y cometemos pecados, pues, no queremos y buscamos la santidad, pero, pues, somos personas. Y antes yo pensé que no, que una religiosa no, no podía cometer siquiera un pecado pequeño. Entonces, sí, y, bueno, también lo de la amargura, eso después nos explicaban a nosotras que tiempo atrás muchas religiosas ingresaban obligadas. Pero no querían, no querían ser religiosas. Entonces, como no se sentían plenas, pues, vivían así, vivían amargadas. Actualmente, pues, no es así, muchas cosas han cambiado. Nadie obliga a nadie a casarse con una persona que no quiere o a ingresar a un convento. O, bueno, sería muy raro, yo no he conocido a la primera persona actualmente hablando. Bueno, pero antes sí pensé en esas cositas. Y, bueno, que no sabía si dormían con hábito o no. Y, o sea, yo pensé que duraban todo el día con hábito y con velo. Y no, nosotros, pues, dormimos normal, no, con pijamas, normal. Que era mucha la mortificación, que, mejor dicho, se flagelaban y era una vida así muy sufrida. Pero no es así. Nosotros aprendemos a trascender el sufrimiento. No a buscarlo, sino a darle sentido al que tememos. Y no me refiero solo a físico, sino también, de pronto, algún dolor en el corazón. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas, muchas cosas que pensamos acerca de la vida religiosa que no son. Somos mujeres que salimos en la formación, por ejemplo, nosotros preparamos bailes. Sí, bailes. Obras de teatro. Obras de teatro. También hicimos fonomímicas. Fonomímicas, sí, también. Sombras chinas. Y sí, tenemos casas de hermanas mayores. Entonces, allá íbamos a llevar bailes. O sea, lo que preparábamos para alegrarles también la vida. Y, por ejemplo, cuando cumple una hermana, todas tratamos de que se sienta bien, de agasajarla, de cantarle. O, bueno, si no podemos cantar, ponerle una serenata. Sí, se le parte una torta. Se le parte una tortica, se le da un detallito. Ese día se trata de que se sienta, pues, bien, feliz. Nosotros no dejamos de ser mujeres y de gustarnos los detalles. Por eso también yo creo que aprendimos tarjetería, aprendimos punto de cruz. Mucha manualidad es en sí. Y cocina. Yo llegué al instituto, pues, no sabiendo tanto. Yo sabía cocinar, pero no así que uno diga, ah, ¿cómo cocina? No. Y, bueno, llegué al instituto y me enriquecí también porque, por ejemplo, otras ciudades o otros países con los cuales, pues, hermanas de otras partes, con las cuales uno interactúa y va aprendiendo más. Sí, como es el caso de la mensulbi. Sí, que ella es de... Cundinamarca. Sí, ella es de Cundinamarca. Yo soy criada en Cartagena. Ustedes lo saben. Entonces, ahí uno se ve enriqueciendo. Hay cosas que ella sabe que yo no. Por ejemplo, el pan de... Sabú, que es muy famoso de mi región. Es muy famoso. Entonces, pues, son cositas que uno va aprendiendo. Bueno, ya para finalizar este video, porque no lo queremos hacer muy larguito, queremos darle saludos a cierto niño que no lo ha pedido durante mucho tiempo. Ajá. Él es Dani. Sus Olivos. Dani Sus Olivos. Dani, un saludo grande, ¿sí? Un saludo grandísimo para ti y, bueno, para toda tu familia, a todos nuestros chicos del país. En el colegio. Ustedes saben que nosotros estamos en una obra educativa. Entonces, muchos saludos. Y, bueno, ojalá que si les quedan preguntas, como siempre les he dicho, pues, me las manifiesten. O sea, si siguen diciendo, bueno, y las hermanas, ¿hasta dónde tienen el cabello? O cosas así. Que todos nos preguntamos si es como un tabú. Ah, como por ejemplo nos decían que el velo, que es... Del porqué el velo, del porqué el hábito. De blanco y negro. Sí. Y entonces usamos este... Ahorita me está haciendo harto frío. Y usamos el hábito negro para tierra fría. Y el blanco para tierra caliente. Así es. Y es himno de consagración. Es como el sayal, ¿no? Y ustedes saben que nosotros no tenemos un closet lleno de hábitos. No. Usamos solo los necesarios. Eso en todo lo que tenemos. Tratamos de vivir con mucha sencillez. Pero seguimos siendo personas. Seguimos riéndonos y disfrutando de la vida. Y así sirviendo a Dios. Eso ha sido todo el video de hoy. Muchas gracias, hermana Zulbi. Mucho gusto, hermana María. Y bueno, ustedes si no están suscritos al canal, suscríbanse. Ya casi vamos a llegar a los 300. Denle a la campanita para que les informen cuando les llega video. Y qué les puedo decir. Que los quiero muchísimo en Jesús y en María. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Y la hermana Zulbi les va a regalar un pico. A ver, uno, dos, tres. Chao, mis tesoritos. Que estén muy bien. Y aquí los dejo. Les voy a mostrar el paisaje tan bonito que... De acá a este lugar de Santa Ana. Aquí en Santa Ana. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura.